Más aquí en este mundo te diré La jornada le brinda el amor Y a ojos de amor al sufriré Como el Hijo bendito de Dios La venida de Grito se acerca La señal en un tiempo se da Las naciones se encuentran en guerra Se han perdido en el mundo la paz En aquel momento en tu lugar En aquel momento en tu lugar Te adoré por la eternidad Y a ojos de amor al sufriré El Señor Jesucristo desea Y a ojos de amor al sufriré 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 Y a ojos de amor al sufriré